...y todos los esfuerzos para poder tenerlos a la entrada, seguramente habrá en cámaras que lo reciban en la entrada también, en el primer escenario deportivo, en el país cruzamos José Bernardo Alcero, competidor cada vez más cerca, cada vez más cerca el bus del Estadio Nacional, así lo vivimos en Movistar Deportes, así vivimos la previa, así vivimos el antes del juego, así vivimos las clasificatorias, tenemos todos los partidos y por supuesto nos centramos en el peluchino de las 8, sigue el bus, sigue el bus, sigue entonces, ya avanzando rumbo, a lo que se sucede con Manuel Cantano, con la avenida Petituar, para llegar hacia el Estadio Nacional, seguramente va a doblar por el parque de las aguas como pasó la vez anterior, es muy probable que mantenga esa ruta que lo traslada aproximadamente en casi 25 minutos, 25 minutos es casi el trayecto de lo que se da rumbo al Estadio Nacional, en este momento van 15, así que vamos a ver si le da 10 más o 5 minutos más para la llegada al escenario donde hoy se disputará el partido, ahí está la selección chile de David Aborati. Perfecto, David, gracias, ahí está entonces el trabajo de David Chávez, 6 de la tarde con 17 minutos, estamos...